Vamos a estrenar una obra maravillosa, diferente, 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 hasta la pared en frente, mega original, se llama Checa tu Mail. Pensamos que es una obra absolutamente vigente para la realidad del mundo actual, y esta obra habla precisamente de eso de una forma muy divertida, partiendo de una premisa elemental, que pasa si te equivocas de la persona a quien le mandas un mail. El caso es que queríamos hacer, cantar esto de una forma novedosa, llamamos a Alfonso Castro, como aquí presente, a dirigir, es la primera vez que dirige una obra para nosotros como director. He tenido la suerte de expresar mi primera obra aquí, y tener mis primeras opciones como actores, y francamente tengo un elenco que es fenomenal, son todos los nuevos grandes animales de escena. Con muchísimo gusto les presentamos a nuestro reparto, que pase por favor, Odiseo Richie, Enrique Richie, Crisanta Gómez, Gerardo González, Violeta Isbel, Irene Moreno y Yolanda Ventura. Es una comedia de enredos a través de mensajes electrónicos, a través de mails, de correos, y se apuesta mucho a que a través de estos correos, pues tú ya no puedes aparentar lo que quieras, y la otra persona puede creerlo o no creerlo. Ese es el chiste de la historia. Hoy en día la vida es así, estás en tu oficina escribiéndole a tu esposa, o estás en tu oficina escribiéndole a tus hijos, ¿no? Bueno, existen ahora muchísimos medios para poder comunicarnos, y esta cercanía con los humanos se ha vuelto un poco cada vez menos, ¿no? Cada vez más, no sé, electrónica. Además, se vuelve un tema tan actual como son las relaciones de pareja y la idemidad, que creo que es el centro, ¿no? Lo que desata toda la confusión, son cinco personajes que están todo el tiempo en escena, pero que jamás se comunican entre ellos, solo a través de mails. Prácticamente no nos miramos nunca, y es un poco lo que sucede hoy en la vida, ¿no? Que tenemos, nos hemos alejado de las personas que tenemos cerca. Y esto de pie a este gran enredo de fidelidades y de locura absoluta, donde la gente se lo va a pasar muy bien, vamos a estar la temporada después de estar domingo, y vamos a estar alternando funciones. Sí, es una apuesta diferente, muy diferente a todo lo que se ve normalmente. Para nosotros ha sido un reto total y absoluto desde el punto de vista actoral, por la propuesta de Alfonso, ¿no? Entonces, al principio era raro el entender qué es lo que quería hasta que nos fue cayendo el 20, y creo que es algo bien novedoso, es algo totalmente diferente a lo que hemos visto en el teatro. Es cansado, pero cada vez la obra va cogiendo un sabor mucho más interesante. Un regalazo estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias a todos.